La dictadura Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. La mentira se empieza a ver prácticamente desde un principio, porque no se toleraba la disidencia. Tú tenías que estar con el sistema y no te podías manifestar en contra. El comunismo te ofrece que todos somos iguales cuando no es cierto, cuando todo es la explotación del gobierno hacia el pueblo, hacia el hombre, la explotación del hombre por el hombre. Este individuo se puso ahí arriba a las fuerzas y no quería bajar. Lo de nosotros fue un asalto, no cabe la menor duda. A Mario y al grupo que estaban con él allí en esa embarcación, nosotros los asaltamos y el propósito fue ese, salir a la libertad, porque eso sí era lo que veníamos buscando, libertad. Los aficionados en laους del gobierno huir implicaba tomarse un riesgo que básicamente podía llevar a uno a la muerte, porque escapar de Cuba no era fácil. En Cuba el que se escapaba, si lo atrapaban huyendo, Prácticamente lo mataban La tranquilidad mía, bueno, porque mi hermana me había dicho Nos vamos, está todo calculado Llevábamos el arma, los cuchillos Bueno, yo iba muy tranquila, muy confiada que todo iba a salir bien Si morí en el intento, pues Me iban a matar de todas maneras ahí adentro Y Massimiliano se levanta con el arma Herencia de la tripulación Esto es un asalto No se muevan, no queremos hacerle daño Nos vamos para Estados Unidos Yo creo que si yo no hubiera salido de Cuba Yo estuviera muerta hace años atrás Y aquel día en que apuntaste a todo el mundo Y dijiste, vamos para la libertad A la libertad llegamos Mucho me ha dicho Lo haría de nuevo No se muevan, no queremos hacerle daño